Seguimos con más de Puerto Rico gana, señoras y señores. Y ahora, el más loco está por ahí. Oye, Oscarito, el más loco. Oscarito, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oscarito, estás en tu casa con tu familia. Sí, señor, sí, señor. ¿Quiénes son esas chicas que están ahí? Las amigas mías que traje al mundo. Que traje al mundo mi hija Camil y mi pequeña Coral. Mira, Oscarito, te quería preguntar, antes de hacer el tema musical, ¿cuál fue el primer tema que tú pegaste? Obviamente que comenzaste con lo que Grupo Manía, que tú dijiste, guau, pegamos el tema, estamos pegados, estamos sonando en la radio. ¿Cuál fue el primer tema que tú dijiste? Ahora sí que sí. Ese tema, yo creo que fue que decía, ¿Cuántas mujeres buenas y yo sin nada? Ese fue... Ese fue... Que pasó en mi voz. Y después, ¿cuál es el otro hit que vino después? Después fue, creo que... ¿Cuántas mujeres? Y loco y loco, como baila, bajo la lluvia, adivina. Y antes de eso había uno que decía, de la casa, eso era antes de manía. De la casa, el trabajo, del trabajo a la casa, esa es la rutina del hombre cuando se casa. Hasta que pega con lo de ahora. Oye, Oscarito, y ahora que tienes tu orquesta, eres como, eres solista. Yo te hago esta pregunta porque a nosotros nos ven muchos chicos jóvenes y muchas personas que quieren entrar en el género musical de la música, en el merengue, en la salsa. A donde tú estás ahora mismo, ha sido fácil llegar ahí, ha sido difícil. ¿Cómo que tú has tenido que pasar en palabras cortitas para llegar hasta donde estás ahora mismo? Pues mira, para alcanzar el éxito en esto de la música hay que ser perseverante y consistente. Tú nunca puedes vencerte. Y una de las cosas que tienes que tener en mente es que tienes que permitirle a Dios que haga su trabajo y a los hombres, los del hombre. Usted trabaje todos los días, haga buena música, haga el bien a todo el mundo, compórtese bien y siga en una línea recta buscando sus sueños. Que Dios le va a poner en el momento idóneo de Dios el momento del éxito en las manos. Y ahora mismo me imagino que estás componiendo allá en tu casa, en tu estudio, en el mismo estudio de la casa, ¿verdad? Tengo como cinco canciones nuevas. Ya esta semana saco una que vamos a estar por aquí, por Puerto Rico, como dos semanas por ahí de nuevo cantándole la canción nueva. Ah, pues si Dios quiere te veo en unas semanas acá en vivo, en Puerto Rico, gana. Pero vamos... Oye, lo voy a pedir que así sea porque estoy loco por abrazar a mis amigos ya y estoy desesperado. Claro que sí. Oscarito, pero vamos a hacer algo. Vámonos en vivo con Lola. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, señores, señores. Oscarito, el más loco. Lola, dímelo, Oscarito. Ay, yo quiero bailar con Lola. Ay, ya me dice, abusadora. ¿Cómo dice? Ay, ay, Lola, que bailas Lola. ¡Cuchacha, te dice, abusadora. Ay, Lola, que bailas Lola. ¡Arriba, Lola! ¡Te puede! ¡Te lo pide! ¡Puento Rico, gana! ¡Cuchacha, Armada! ¡Yo estoy arriba! ¡Cuch Box! ¡No, no, 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 no! ¡Muchども, no hay miedo! Ay, Lola, bailas sola. ¡Cuchacha, te dice! Como dice... y 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